Usar HTTP 2 en tu hosting reduce el tiempo de carga y también aumenta la seguridad porque obliga, entre comillas, ya te explico más adelante porque entre comillas, al uso de las conexiones seguras. Esto con un par de clics lo tenés hecho en Pless Onix. Buenísimo. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que compartimos de plugins, consejos, novedades y recomendaciones. Es decir, aquí aprendemos cómo crear y administrar desde cero tu WordPress. Hoy es lunes 13 de mayo del 2019 y estás escuchando el episodio número 114. Bienvenido a este inicio de semana y yo sé que esto de la fecha de inicio de los cursos es una locura, pero te lo explico breve y rápido. Es por el tema de la pasarela de pago. Básicamente es eso. Ya tenía todo configurado con pagadito.com, pero ya poner pagadito en producción, pues me di cuenta de un montón de cosas que en honor a la verdad, con el estándar con el que trabajamos ahora, esto de los membership, en realidad no estaba nada bien. Nada, nada bien. No digo que pagadito.com esté mal. Digo que con el tema de los pagos recurrentes, cómo usan el plugin y cómo ellos activan esos pagos recurrentes, no está bien. No está nada bien. Entonces, ahora estoy en el proceso de registro de activación con tusheckout.com. Tusheckout que tal vez, bueno, tal vez el miércoles de random te platico un poco largo y tendido cómo va esto, pero de entrada es una pasarela de pago internacional que me permite con otro servicio, con otra página, con otra empresa poder conectar a mi cuenta de tusheckout y poder hacer depósito a mi cuenta de banco. Así que en honor a la verdad, lo que no quiero, porque eso sí es otra cosa. Hombre, si vas a comenzar y vos crees que vas a tener ya cien mil suscriptores, pues ese no es el plan. El punto es que no quiero, una vez que ya esté inscrito, suscrito, anotado, apuntado a avalos.esb, no tener que volver a molestar y decir, hombre, mira, cambié de pasarela y ahora vamos a usar esta. Entonces, eso es lo que quiero evitar. Así que para comenzar mal y molestar a la gente después, pues mejor le pongo pausa y ya cuando esté, pues comenzamos. Y hablando de comenzar, bueno, vamos a entrar ya en materia. Este episodio es un episodio un poco técnico que podría parecer no importante, pero pero sí lo es, porque al final segundo menos es un segundo que ganamos frente al posicionamiento SEO y frente a la experiencia de nuestros usuarios en nuestras webs con WordPress. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que poco a poco vamos dando por hecho eso del HTTP. Yo recuerdo cuando comenzó esto de la internet, incluso en la publicidad, en los banners, en los afiches, en las cosas que veías en la calle, en los periódicos, te aparecía la dirección, por ejemplo, HTTP 2. barra, barra, www.google.com. Bueno, en esa época era yahoo.com, altavista.com. Entonces, y algunas veces ahora, en estos días que corren, hasta nos olvidamos del www. www. Por eso ponemos de una vez, así de un solo, google.com, apple.com, avalos.esb. Entonces, ya no usamos la HTTP ni usamos la www. Y por esto mismo no nos damos ni cuenta ni nos enteramos de que el protocolo con el que se sirven las páginas web HTTP se ha modernizado a una segunda versión que se conoce como HTTP barra 2. ¿Y cómo se hace esto? Básicamente el servidor con HTTP barra 2, con HTTP 2, básicamente el servidor puede atender varias peticiones al mismo tiempo. Esto ahorra la cantidad de conexiones, lo que agiliza obviamente el trabajo de nuestro servidor y mejor el tiempo de carga en general. ¿Y cómo se hace así? Bueno, en el post de este episodio te dejo una imagen, una imagen en la que se ve claramente cómo funciona el protocolo HTTP 1.1 y cómo funciona el protocolo HTTP 1.2. Pero como este es un podcast y estamos platicando, pues te cuento. Básicamente es como que vos vas a un restaurante y está el mesero HTTP 1 y está el mesero HTTP 2. ¿Qué es lo que pasa? Con el mesero HTTP 1 estás vos y está tu colega, tu amigo, tu pana, tu partner, tu chero. Entonces vos pedís, por ejemplo, de beber una Coca-Cola y tu amigo pide de beber un vaso con agua. Entonces el mesero HTTP 1 va por la Coca-Cola, me la sirve, luego se vuelve a ir y regresa con el vaso con agua y se lo sirve a mi amigo. Eso es con el HTTP 1. Con el HTTP 2 sucede que viene el mesero llamado HTTP 2 y nos dice que quieren beber caballeros, pues yo le pido una Coca-Cola y mi amigo pide un vaso con agua. Pues el mesero, el mechero iba a decir como que fuera fue, el mesero HTTP 2. Entonces toma la orden, se va y regresa con mi Coca-Cola y mi vaso con agua. Dicho así, pronto podría parecer una obviedad. Podría decir, bueno, pues lo normal, si le cabe en su charola, pues que traiga todo de una vez. Pero con el tema del HTTP 1, pues no es así. ¿Por qué? Porque con el HTTP 1 se tenía que cargar todo el HTML para pasar a cargar los demás contenidos, como las imágenes, códigos, etc. En cambio, con el HTTP 2 se carga todo al mismo tiempo que el HTML. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con eso? Ganamos que en una sola petición al servidor, el servidor nos va a responder. No solo por el index.html o por el script.js o por el style.css o por el data.json, sino que lo va a enviar todo de un solo. Vos le pedís el index.html y te lo manda todo, todo, junto. Entonces, eso obviamente mejora el tiempo de carga. Pero como te decía en un principio, este tema del HTTP 2 no solo tiene que ver con la velocidad de carga en sí, sino que también viene a resolver un problema que el HTTP 1 lo tenía y es el tema del cifrado. Ojo, que no te estoy diciendo HTTPS 1 o HTTPS 2. Te lo estoy diciendo a secas. ¿Por qué? Porque con el tema del cifrado, el HTTP 2 te lo obliga para poder servirte tu web, tu contenido, lo que vos querés en HTTP 2, te obliga a que tengas un certificado de seguridad activado. Pero te decía en un principio, te lo obliga entre comillas. ¿Por qué? Porque de hecho no es completamente obligatorio. O sea, vos podés activarlo en tu hosting, en tu servidor, en tu Plessonix. Y si no usas certificado de seguridad, simplemente vas a seguir usando el HTTP 1 y ya. Pero si tenés un certificado de seguridad activado y configurado en tu dominio y en tu WordPress y en tu web, entonces, y obviamente ya has activado el HTTP 2, entonces cuando vos entras, vos pones avalos.sb, pues entonces te va a cargar por HTTP 2, brindándote más velocidad y brindándote más protección. Con Plessonix lo tenemos, es, bueno, te voy a ser sincero. Es una de las cosas que a mí me encanta de Plessonix. Tanto para los que vamos comenzando, como para los que ya tenemos un tiempo corriendo y trabajando y funcionando con Plessonix. ¿Por qué? Porque un montón de cosas muy importantes la podés hacer en un par de clics. Con el tema del HTTP 2, como te digo, con Plessonix lo tenemos facilísimo. En Plessonix hay una extensión que se llama Advisor, en la que va revisando tu instalación de Plessonix y va revisando la configuración de tu servidor para sugerirte mejoras de seguridad, mejoras de velocidad, mejoras de estabilidad y obviamente también, porque no lo vamos a negar, también te mete por ahí una tu versión demo de algo, claro, pero no te obliga, no te dice lo tienes que instalar porque si no, no funciona. Lo que hace es que tiene una barra, como digamos un tope, el 100. Entonces vos vas haciendo pequeñas cositas que van sumando puntos. Entonces va llegando a ese límite. Entonces digamos que sin instalar nada de publicidad, por así decir, entre comillas, vos podés llegar, digamos, a un 90. Entonces para llegar a ese 100, pues tenés que instalar tal extensión, que obviamente es de pago, tenés que hacer tal cosa, que obviamente es parte de una extensión gratuita, pero esa otra cosa es de pago. Entonces, ¿me entiendes la idea? Bueno, lo que te quiero decir que el Advisor, religiosamente yo se la paso siempre, cada inicio de semana. Entonces ahora me vino anillo al dedo, porque ese tema del HTTP2 lo tenía ahí, en el tintero. Ahí, 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 ¿por qué? Porque lo quería instalar, probar, para luego venir a contártelo en el episodio. Porque eso sí, aunque esté ahí y me aparezca ahí, yo lo puedo googlear y me diga, ¡ay, qué genial! Pues no, lo tengo que probar. Y si en realidad vale la pena, pues entonces lo platicamos. Y si no, pues no. Entonces, en esta extensión Advisor, cuando no lo tenés activado, es uno de los primeros requerimientos de seguridad y velocidad que te pide que lo actives. Entonces simplemente das clic en Activar, y ya luego te aparece un chequecito verde que te dice, ¡muy bien, muchacho! ¡Muy bien hecho! Ya tenés HTTP2 funcionando en tu servidor con Plezonix. ¿Y qué es lo que significa? Primero que tendrías todas tus webs protegidas. Gracias al HTTP2 como protocolo. Y además también ganarías en velocidad de carga. ¿Por qué? Porque ahora tu Plezonix va a poder, como te decía hace un rato, cargar todo al mismo tiempo que el HTML. Y no ir cosa por cosa, cosa por cosa, cosa por cosa, después de haber cargado el HTML. ¡Hombre, pero yo uso WordPress! Y yo mi WordPress lo tengo cacheado, lo tengo minificado, lo tengo... Pues sí, está bien. Pero de nada te sirve tener un super, hiper, ultra, mega WordPress niquelado si la parte del servidor no está bien configurada. Entonces con esto ya lo tendrías mucho mejor. Porque bueno, vamos a ser sinceros, con esto no vayas a esperar cambios brutales. Así de decir, ya voy a tener 100 sobre 100 en Google PageSpeed. No. En GTmetrics voy a tener 100 y 100. Pues tampoco. Recuerda que los tiempos de carga de los sitios webs, pues se miden por segundos. Entonces, eso sí, cada segundo cuenta. Cuenta y cuenta muchísimo. Así que si con esto te ahorras, digo, no que te ahorres, sino que con esto vas a tener tus webs cargando un segundo más rápido. Y solo con dar un clic, pues yo creo que vale la pena el esfuerzo. Bueno, si ya lo tenés funcionando, ya lo activaste, ya está, entras a AdWise o lo activaste, entonces vos me vas a decir, bueno, ¿y esto dónde lo pruebo? Ajá, yo dónde verifico que de verdad funcione. Hay un sitio que se llama KeyCDN, de la web es tools.keycdn.com. Entonces hay un menú en el menú principal. A la derecha, a la parte del botón More, hay uno que dice HTTP barra 2 test. Pues entonces ahí vos pones tu URL de tu web o una de las webs que tengas en tu Plesonics y le das al botón test y ahí te aparece si está activado o si no. Y si está activado te dice, yeah, y el dominio soporta HTTP 2. Y además también te aparece un mensaje abajo que dice ALPN Supported. Ya eso sería tema de otros. Si querés el próximo lunes lo podemos hablar sin ningún problema, pero sí, ya sería tema de otro episodio porque ya nos estamos pasando de tiempo. Ok, entonces te dejo este enlace de este sitio que también tiene otras cosas interesantes como un test de velocidad, un test de performance, para localizar la IP, para hacer pineos, para ver el tema de los DNS. Entonces tiene un montón de cosas bien interesantes. Yo te soy sincero, pues no lo conocía y me pareció genial. Eso sí te voy a recomendar. No sé si te parece, pero cuando vas a poner en HTTP 2 test para verificar si está activado o no, te aparece a donde pones el dominio. Entre el dominio y el botón de test te aparece un chequecito para si querés que el análisis se publique, que aparezca en un listado ahí de los últimos sitios analizados. Pues si querés, pues enhorabuena. Yo en honor a la verdad, más si es para una, si estás testeando una web de uno de tus clientes, no lo recomiendo, salvo que le preguntes. ¿Por qué? Porque pues no se sabe. No se sabe y esas cosas es mejor preguntar, es mejor preguntar y es mejor prevenir que curar. Aunque claro, dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso, pero tampoco nos vayamos a los extremos. No voy a hacer que después tengas problemas y le eches la culpa al pobre podcast de Alex Ábalos. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme en mi formulario de contacto. Te recuerdo, avalos.sb barra contacto. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por escuchar. Feliz inicio de semana y nos escuchamos mañana. Mañana en martes de plugin. Hasta mañana. Gracias. Salud. Hasta mañana. Salud.